La Seguridad Ciudadana La Seguridad Ciudadana La Seguridad Ciudadana Todos han hecho esfuerzos por bajar un poco la tasa de desempleo en la República Dominicana, algunos lo han logrado, este gobierno ha avanzado mucho, sin embargo usted se encuentra con miles y miles de jóvenes desempleados y eso contribuye a esta situación. La Seguridad Ciudadana 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 La Seguridad Ciudadana